¿Qué te convocaron a esa reunión? A mí me avisaron ayer, me llamó el jefe de gabinete de la ministra, yo entendía que era otra cosa, la verdad, imaginé que iba a ser una cosa más íntima, no un acto con cámaras y con fotógrafos, y acudí sobre todo a informarme, más que a llevar ningún tipo de protesta de la red, de manifestación de la red, es verdad. ¿Pero te dijeron para qué era la reunión? Era para, a ver, los convocados, casi todos los convocados, incluido yo, estamos entre los promotores de este más famoso manifiesto que ha circulado a través de internet en el día de ayer, y entiendo que me convocaron, como a otros que habíamos participado en la elaboración de ese manifiesto y en la difusión de ese manifiesto, para que explicásemos a la ministra cuál era nuestro punto de vista y para que ella nos intentase convencer del suyo. Yo creo que la reunión, bajo ese punto de vista, ha sido de lo más, de lo muy poco productiva, porque ni la ministra ha sido capaz de explicarnos muy bien qué pretendía hacer, la reunión ha sido relativamente corta, a los 40 minutos se ha levantado, porque tenía que ir a la inauguración de un museo, ni nos ha dado tiempo tampoco a explicar gran cosa a la ministra en ese tiempo. Otra polémica que había, digamos, colateral, es el proceso de selección de las personas que habéis invitado. ¿En condición de qué? En la nota de prensa de cultura decían que éramos representantes de internet, yo me represento a mí mismo y ya tengo bastante, vamos, no represento ni pretendo representar a nadie, porque a mí no me ha elegido nadie, ni me ha votado nadie para ir a la representación de nadie, ni hablar por boca de nadie más que de mí mismo. Lo que sí que quería mostrar a la ministra era que fuese consciente, y se lo decíamos, no como representantes, sino como promotores de ese manifiesto del estado de enfado que había en internet, con una medida que afortunadamente hoy parece que se está corrigiendo, que es que la reforma que iba dentro de la ley de economía sostenible iba a permitir que lo que hasta ahora hacía un juez, que era decidir si se cerraba o no se cerraba una página web, ahora lo pudiese hacer una comisión formada por expertos independientes, pero dependientes del Ministerio de Cultura, que era quien los nombraba. Y eso, que esta mañana, según nos explicaban los técnicos, más que la propia ministra, el director general de políticas de industria cultural, era algo innegociable, imposible, y que así iba a salir seguro, y que no iba a pasar, y que iba a ir en la ley, esta tarde, pues, tanto el ministro de Justicia, como por la mañana también incluso Alegre Pajín, como después el propio Zalbatero, han ido matizando, y parece, por la información que yo tengo, que no va a ser así. Bueno, al menos parece que podéis decir que habéis asustado un poco al gobierno, después de la movilización en Internet y de la reunión de hoy con la ministra. Sí, pero no es mérito nuestro, es más, yo creo, yo esto lo comparo con una bola de nieve que sueltas por una ladera, y ella sola, si la ladera está nevada y la colina está llena de nieve, se va llenando y es incontrolable. Nosotros no lideramos, los que estábamos allí, no lideramos ningún movimiento de Internet. Lo que sí que existe es un estado de enfado en Internet, con determinadas políticas con respecto a la propiedad intelectual, y sobre todo con determinados abusos que se están intentando introducir en la legislación con la excusa de la propiedad intelectual. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución que proponéis para que se pueda, bueno, se pueda mantener el derecho y defender el derecho de los autores a tener sus derechos de autor? Vuelvo a la que propongo yo, la que propone el resto de la gente, no lo sé. Bajo mi punto de vista, yo creo que la piratería es un síntoma, no un problema. El síntoma es la falta de adaptación tecnológica, y lo que está pasando ya en todos los países de Europa ahora mismo es que cuando llegan tecnologías legales, baratas, a un precio razonable y que además son competitivas, funcionan y la gente deja de piratear. El caso más concreto es un programa que se llama Spotify, que te permite escuchar música por Internet de forma gratuita a cambio de escuchar publicidad, como si fuese una radio, o pagando un abono mensual relativamente barato, 10 euros. Pues ese servicio ha hecho que en Inglaterra bajase un 30% la descarga de música pirata y probablemente vaya más. ¿Por qué? Porque nadie quiere complicarse la vida bajándose una canción pirata, escuchando por ahí. Si tienes ofertas legales, interesantes y competitivas, la gente prefiere pagar o acepta el pacto justo de yo te pago con la publicidad que me vas a poner al escuchar las canciones y estoy dentro de una plataforma completamente legal y que paga y que remunera a los autores. La cuestión es, claro, es difícil poner puertas a este campo tan grande que es Internet, pero por otro lado tampoco puede ser un lugar sin ley. No, claro que no, pero Internet es falso que Internet sea un lugar sin ley. Lo que no puede ser es un lugar con un estado de excepción. Es decir, en Internet, si el ejemplo que ponía alguien en Facebook de si alguien pone una tienda de artículos robados se la cierran, sí, se la cierra un juez o se la cierra un policía con la orden judicial. No se la cierra directamente la administración competente sin ningún derecho a juicio. Tendrán que demostrar que esos artículos son robados, que en efecto esa tienda incumple la ley. El problema es que el lobby de la propiedad intelectual, el lobby de antipiratería, lo que está intentando es buscar un atajo porque se está encontrando muchas veces con cosas que ellos consideran que deberían estar cerradas, llegan los jueces y no lo ven así. Porque ahí no son blancos o negros, no son páginas de descargas completamente piratas e inocentes blogs que no hacen nada de nada. Hay un montón de grises en medio que están amparados desde el derecho a cita, que es algo que muchos jueces consideran, hasta el derecho de copia privada, hasta un montón de cosas que los jueces cuando llegan de verdad caso a caso a encontrarse con la decisión de cerrar o no cerrar la página web, pues están absolviendo a muchas de estas páginas. Entonces, claro, lo que han intentado es meter dentro de la legislación un atajo que permita eludir al incómodo juez, que además está muy ocupado y tiene mucho trabajo, e ir al comité donde estarían unos representantes de las agencias de las entidades de gestión, o sea, de las GAE y amigos, representantes del Ministerio de Cultura y representantes de las teleoperadoras de Telefónica y Vodafone y ONU y las que fuesen. Eso no puede sustituir a un juzgado. Pero vamos a ver cómo queda todo esto, porque sí es verdad que durante el día hemos visto cómo se iba modulando la posición del gobierno, veremos hasta dónde llega y en qué circunstancias se realiza una negociación, entre quiénes además, porque supongo que esto al final será una negociación entre partidos políticos, en el Congreso de los Diputados. Sí, esto deberá ser una negociación en el Parlamento, claro que está. Ignacio Escolar, muchas gracias por estar con nosotros y aclararnos lo que ha ocurrido hoy en esa reunión con la ministra. Gracias. Vamos a iniciar de inmediato.